Actos de corrupción en los juzgados al cobrar los actuarios tarifas, viáticos y traslados para realizar notificaciones a demandantes, denunció el abogado Napoleón Álvarez Correa y también aseguró que está próxima ya una protesta de al menos medio centenar de litigantes por estas irregularidades. Alberto Rojas con la información. Buenas tardes Juan Ramón, buenas tardes a todos, actuarios de todos los juzgados exigen a los litigantes dinero en efectivo, alimentos y traslados para realizar notificaciones a personas demandadas esto es gravísimo porque hasta tasan tarifas, de lo contrario no acuden por eso urge entrevista de la abogacía local con Felipe Meri, presidente del Tribunal Superior de Justicia para proveerle detalles, aseguró Napoleón Álvarez Correa el litigante, recalcó que los actuarios reclaman dinero contante insonante para realizar su trabajo en el sistema judicial por lo cual ya hay un hartado entre los consultos moncloenses donde al menos medio centenar alista una protesta por la precaria impartición y administración de la justicia en el Distrito Judicial de Moncloa aunque no reveló identidades de quienes fueron abrazados por la corrupción Napoleón Álvarez Correa dijo que sencillamente están plenamente identificados porque son todos en lo absoluto y en todos los juzgados, es decir, en el ramo familiar, civil y penal quienes a cambio de los gastos hasta podrían obrar más mal todavía dando por presentes en las diligencias a gente que no está concluyó que el escaneo de anexos estaría de la oficialía de partes de los juzgados pero que lo hacen los litigantes bajo su propia cuenta es decir, en ciber de tal forma que si son 300 fojas tendrían que gastar al menos 3.500 o 4.000 pesos de sus bolsillos en tanto el costo de la copia certificada la venden en los juzgados a razón de 3 pesos cada una Juan Ramón, buenas tardes Buenas tardes Alberto, oye, pero bueno, esto no es una novedad es un secreto a voces que siempre han actuado de esa manera los actuarios ¿Por qué las autoridades no han hecho nada al respecto? Alberto, gracias por tu información, muy buenas tardes Buenas tardes Y bueno ori...